Muchachos de la banda, chicos, bienvenidos a un fuerte aplauso A los muchachos de la banda, por supuesto, un gusto enorme saludarlos allá A todos que quieren ustedes, a toda la gente ahorita que se haga a nosotros los bienvenidos Estamos listos puestos preparados ahí en el rectángulo de acero Esto no se llama nada más, sino es que el asesino de corazones Miren por allá el ausente de las chopas, después sigue Sangre de Moctezuma para la mitad de la viceca Porque ya estamos listos, un puesto preparado Vemos a los ausentes de las chopas, un gusto enorme saludar a esos grandes jinetes Que vienen desafiando el peligro en el ruedo sagrado del jaripeo Allá, por supuesto, por allá, don César Rópez, ahí les genera el audio Años y años, por allá, en lo que es el ambiente de la música Por supuesto, estamos listos puestos preparados Vamos a chequear que todos estén listos, que todos estén preparados Para ver la danza del director, el gerente Pero ahí estamos, amigos, que se ves que encarregamos en armar la plaza Les enviamos el saludo a ellos que arman el audio Los que son los que nos ayudan a llegar los últimos a irse Un gusto enorme allá por mis amigos de la autoridad municipal Muchas gracias allá por haber confiado allá a Don Tino Cornelio Para tener ese espectáculo garantizado, por supuesto Para su posibilidad, ahí por los muchachos y la banda Y para toda la gente que nos acompaña Señoras y señores, sin más preámbulos, vamos allá Marcándole el foco en el corazón y dice ¡Adelante, caminate! ¡Venga! ¡Se llegó la hora! ¡Listo, entoran, es el gigante! ¡Se llegó la hora, amigos! ¡Se va a dar un corazón! ¡Se va a soltar! ¡Se va a soltar! ¡Ajá, se va a soltar! ¡Ajá, se va a soltar! ¡Muy bien y vuelan! ¡Ajá, se va a soltar! ¡Ajá, se va a soltar, a hacerle chapas! ¡Tenido listo! ¡Tonto, hombre, preparado! ¡Se va a dar el estruzo! ¡Esto! ¡ே! ¡Demé, de gobernanza! ¡Listo! ¡Muy bien y vuelan! ¡Se llegó la hora! ¡Listo el guajolote! ¡Hay que meter los espacios! ¡Listo! ¡Hay que entregarlo! ¡Venga, señoras y señores! ¡Todo está listo, todo está preparado! ¡En la árbol y ahí están! ¡Tuviendo la puerta del pericol! ¡Entre todos, un espectáculo! ¡Venga! ¡Todo está listo, preparado, señoras y señores! ¡Venga! ¡Son los tiempos celebradores! ¡Tuviendo la puerta del pericol! 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 ¡Tuv ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Los chulitos, los tremendos zorros de chulitos, el de Don Tiro Correnelio, un gusto enorme. Hoy pronto la gente está, nosotros veremos un espectacular, vamos a la posición número 9. En el situado número 9 juega nada más y nada menos que ya el tremendo catorce guerras para el tremendo zorro de collantes. Allá para la patrona señor Churro, lo voltea usted, ahí está su patrona próximamente y la que la va a contratar. El tambor, el trombón, con los tremendos elevadores, ¡Rosso! ¡Cierta Teresita, en el giro por medio! ¡Todo está listo! ¡Todo está listo! ¡Todo está listo! ¡Ese es el de las torce guerras! ¡Furro de collantes! ¡Ay, por cuánto! ¡Todo está listo! 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 ¡Se ha llegado la noche de la noche! ¡El de las torce guerras! ¡Todo está listo! ¡Furro de collantes! ¡No está listo! ¡Todo está listo! ¡Todo está listo! ¡Todo está listo! El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso. ah son los tremendos todos los que van a darles muchachos mucho no nos ha dado siempre hemos dicho que medir la fuerza de un toro es imposible la fuerza es como un hombre atentas que tratan de surgir para llevar el sorteo de estas bestias apretarás en caritos es un arte es un espectáculo seleccionar cuando se vaya a un género cremelo ser disfruto de lo lindo este gran acecho hagan el amor no hagan la guerra muchachos aritmo del tambor el tromonto que ponte muchachos todo listo todo preparado se llevó a la hora solo la plática muchachos a las puertas son los que van a los que van a ir a la la plática es que van a ir a la plática es que van a ir a la plática para el cachorro quiero quiero por ahí te cierro por favor venga tus hijos muéllate ahí está listo proyecto de los sensacionales un espectacular todo sensacional este proyecto de la granja que puede tener esta estrena una lucha espectacular es que lo que desea todo senso todo senso todo senso todo senso que llegó la hora y lo que nos dice todo senso todo senso todo estandar vamos a traer muerta 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 fuenta por ahora la granja que va a estar un toro herasita un toro herasita un toro herasita un toro herasita vaya sin lucha vaya, vaya, vaya un toro espectacular 5, 4, 3, 2, 1, cabezales ¡Ven a la puerta!